Están todas las universidades con personal que se dedica justamente a esto, de presentarles las propuestas académicas de estudio que tienen los chicos. Esto está pensado para los chicos del último año del secundario, que pueden venir acá y llevarse un paneo de lo que pueden hacer el año que viene. Desde la educación de dirección y trabajo les proponemos a los chicos del último año de secundaria una muestra Expo Universidad para que ellos puedan tomar contacto con las carreras que puedan elegir cuando termine este año. Actualmente estamos recibiendo en el día de hoy a 1.500 chicos, hay 40 establecimientos educativos que presentan sus ofertas laborales, más las escuelas que tenemos en el municipio. Yo pienso seguir abogacía y sí, esto la verdad ayuda bastante para sacarte las dudas sobre la carrera. También si no tenés idea de qué seguir, podés sacarte las dudas de algunas carreras que quizás quieras seguir. Si no sabés, podés preguntar en cualquiera de estos lugares, sacarte las dudas. Yo todavía no decido qué carrera voy a seguir, estoy entre dos. Esto sirve para sacarte las dudas de qué podés seguir, qué universidad. O sea, estamos interesados en más que nada lo que tiene que ver con exactas ingenierías. Y nada, estamos averiguando más que nada ITBA, UTN, UBA, para ver el tema de las becas. Ingeniería informática en mi caso y en su caso ingeniería industrial. Este año sumamos el CBC, con lo cual estamos en una alianza con la UBA. Los chicos que le interesan las carreras más científicas de la UBA pueden hacer el CBC acá en Vicente López, con lo cual hay un año más que no tienen que viajar. Es una oferta muy interesante, variada y con mucha salida laboral dentro mismo del distrito.